Hola chavales y chavalas, espero que estéis bien y estoy aquí con Carlos Saluda Vale, y hoy vamos a jugar You One For Slug Y bueno, espero que os guste el vídeo y dadle a like y suscribíos Bueno, vamos a ir empezando, como me parece, él no tiene Playstation Plus Hemos tenido la idea de que vamos a ir cambiando de mando cada vez Bueno, voy a darle a esto para que... Me puede hacer el muerto también y todo, eh Y además voy a enseñaros una cosa interesante Aparte de que puedo ir debajo del mapa, hay una cosa muy graciosa Mirad Si hago así, puedo hacer después esto No Bueno Pues ahora lo veréis y tú también, porque voy a coger esto que es como un tutorial, un minit... Mira Acabas de coger un videotutorial No lo sueltes Genial Cuando te pierdas... Cuando te pierdas... Ustedes... Llaman Y como siempre, este vídeo es tutorial... Que bueno, que... Mira, los gatillos... L2 y L1... Y L2... Y L2... Sirven para mover las manitas Mira L2 L2 Y si miras hacia arriba, entonces tienes... En plan... Tienes que hacer así para engancharte a una pared alta Y después de engancharte a la pared alta, tienes que mirar hacia abajo para subirte Me ha mojado Las manos... De... 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 Que bueno, que somos un muñeco en el que tienen que pasar fases Por ejemplo Podemos hacer esto Para pasar de una parte a otra Y ahí tenemos la explicación de lo que hay que hacer Lo de mirar hacia arriba Y mirar hacia abajo Eso ya... Te ha quedado claro, ¿no? Lo de mirar hacia arriba y abajo Vale Ahora bien Bueno, y ahora Hay que hacer así Y en vez de pasar por ahí También podemos hacer un truquito Que es ir por aquí Coger carrerilla Y hacer así Y así como se pasa un nivel rápidamente No digas la palabra Que si no, no me lo maldentizan los vídeos Ayúdame, que me está ganando A un aparato de productor No sé si son chicos o una chica Sinceramente Y en este Y en este Había que aguantarnos los dos Y ahora Y ahora Bananas Mejor dicho Bananas Ahí no había una desperdita de luz de Star Wars Los que hayan entendido, entendieron Si, ahora quieres probarlo tu Vale, ahora lo contarás tu Con la X antes irá el cuadrado Te mueres Si, no se, ahora no eres más al cuadrado Que si no se queda ahí para siempre Y si te traes al infierno Bueno, ahí hay tres formas de hacerlo Cuatro formas, no vayas por ahí Que por ahí te pierdes ¿Sabes? Los gatillos Con eso, con los gatillos Y ahora miras hacia arriba Hacia arriba Miras hacia arriba pero no agarrándote ahí Que ahí no sirve, ahí no sirve de nada Ahí no sirve Mira, voy hacia atrás Y derecha, voy hacia la derecha Derecha Mira, gira la cámara, hijo mío Gira la cámara hacia la derecha Eso es la izquierda Pero bueno, sigue Derecha Derecha Sigue un poquito más a derecha Bueno, estuve caminando por la derecha Ahí Mira, ves ese cubo Pues agárralo y apártalo Agárralo y apártalo Moviéndote Moviéndote Pero no tienes al vacío Que entonces te aparece Pío, no te suicides No te, no etes al cuadrado, hijo mío Ahora simplemente pasa por la puerta Vale Vale, ahora acércate ahí A ese no Engánchate al otro Al otro bagón Engánchate Ahora muévelo hacia la derecha Moviéndote hacia la derecha Claramente Y ahora Desenganchate de ese Y enganchate al otro Y haz lo mismo que has hecho con el anterior Por cierto Estoy pegando estas cosas Porque es nuevo en este juego Y no lo he probado aún Lo acabas de probar Y bueno, enganchate Al bagón Al bagón de abajo Pero No hagas eso No hagas eso No hagas eso Suéltalo, suéltalo Mira, ahora Los dos gatillos Mira hacia arriba Los dos gatillos Mirando hacia arriba Los dos gatillos Ahora Hacia tu izquierda Ahora Engánchate al bagón Ve hacia delante Vale Engánchate Todo bien Mira hacia arriba Hacia arriba Mira hacia arriba Ahora Mira hacia derecha Mientras estás mirando hacia arriba Ahora Hacia abajo Es fácil, ¿no? Vale, pero Vale, sí Por ahí, por ahí Ahí sí Estás aprendiendo, eh Vale Ahora como no le puedes tirar más Que más me habría gustado Bueno, pues Simplemente ve hacia delante Vale Ahora viene esto Ahora simplemente Subete al bagón Subete al bagón No te... Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha matado Se ha matado Se ha matado Paco Subete al bagón Hijo me Bueno Subete al bagón Subete al bagón Subete al bagón Subete No te tiras No te tiras No te tiras No te tiras Ahora simplemente Subete bien al bagón Bien Subete bien al bagón Ahora engánchate a la pared Subete al bagón Subete al bagón Subete al bagón Y engánchate a la pared Engánchate a la pared Pero no mires hacia arriba No mires hacia arriba Mira Engánchate más hacia la derecha de la pared Tampoco mires hacia abajo Más a la derecha Engánchate más Hacia la derecha Suéltate 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 Hacia la derecha Ve hacia la derecha Engánchate otra vez a la pared Y ahora Mientras estás enganchado Con las dos manos Pero hijo mío Mira Ve hacia la izquierda Mientras estás enganchado Mirando Hacia Abajo Mientras estás enganchado Por favor No importa Pero sigue haciéndolo Pero no mirando hacia abajo Mirando hacia arriba Pero vea caminando hacia la izquierda No vayas mirando a la izquierda Ve caminando hacia la izquierda Caminando 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 Pero mirando hacia abajo No mires hacia abajo A ver ¿Quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga yo? 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 Vale, bien Antes de nada Ya estoy cómodo Vale Vale Y ahora Mira Puedes empujar objetos con los pies cam... Con los pies camina La... Camina sobre la plataforma Mientras sujetas Un mudo ¿Lo ves? Así es fácil es Así se hace, así se habla No, me he bebido una Coca-Cola Mira, haces así Te enganchas a la pared Y vas hacia izquierda Y ahí lo mueves Y ahora le das al botón Una vez O le das al botón O... O esto Es que se parkura en este juego Le das al botón O haces así Que también puedes Y mira La otra forma de ir más rápido Era haciendo así Mira, la otra forma de venir más rápido A esta zona Era... Yendo por aquí Porque mira Si vas por aquí Entonces vuelves al principio Y si desde el principio Hacías así Entonces llegabas directamente No No, tú tienes que hacerlo legal Y la otra forma Era yendo por... Dentro de aquí Aquí Que es como un laberinto Cosa que no voy a hacer Porque... Es difícil No, tío Entendía la diferencia Y mira Hay dos formas de hacerlo aquí Como nos han explicado antes Entonces haciendo así Pero hacia la derecha Es esa forma O... O haciendo esto O haciendo esto O haciendo esto En vez de hacer todo esto También se puede hacer esto Podéis dejar de hacer diferencias Mira, también podías... También podías hacer esto En el... Y en vez de hacerte todo eso Y vale, das al botón Y ahora... No, no... 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 Eh... Contando este Vamos a dos Este es el dos Sigue vivo Vale, se está atendido perfectamente Que buen sarcasmo, Paco Que buen sarcasmo, chavos Vale, ya nos vamos por aquí Lo dejo ahí Y... Olé Ahora lo que tengo que hacer aquí es Se ha perdido la conexión Pero no es el play Bueno, al parecer Nuestro... Compañero Se ha caído la conexión Así que... Vamos a hacer este nivel Y... Bueno, al parecer Vamos a ir dejándolo por aquí Porque... Polín que iré esperando, eh Bueno... Solín... 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 Que estoy malísimo, eh Ahora lo que tengo que hacer es por aquí Hacer así Y es encarcharme aquí Hacer así Por aquí... Por aquí... Por aquí... Pongo esto aquí... Hola... Hola... Al parecer nuestro compañero Ha vuelto ¿Puedes hablar? O... ya no Vale... 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 aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós chavales y chavalas espero que durmáis bien, cenéis bien, comáis bien y lo a vosotros tiendes eh y bueno nos vemos y hasta otra, adiós